¡Suscríbete al canal! 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 la pueden ver a través de la música que la tenemos en la foto donde aparece Jessica Serrano, arriba dice Bonito Proyecto, que lo subió Mimi Jessica Serrano tenía algo que ver ella subió algo no, para nada, para nada, eso fue ajena parece que Mimi vio eso y lo quiso convertir también en, ah, que bonito proyecto y así lo subió lo vean en Molusco TV, lo vean en la Music App, si están escuchándonos en vivo pueden entrar a la Music App, porque tenemos los screenshots de los diferentes escritos, tanto de Rocky como de Mimi Pavón, estamos viendo ahí el story de Mimi Pavón tirándole a Rocky The Kid con su esposa, ajá, Joji, eso es así oye, luego de eso, en el día de hoy había un meme, lo borró Rocky The Kid, un meme con el vacilón y luego en sus redes sociales, Rocky The Kid escribió lo siguiente, Papamolo Pamela y Ali en un post que hizo hace, diría yo, hace una hora atrás puso, habló la mujer más machista de Puerto Rico y aquí te la dejo caer porque aquí nadie habla por miedo y yo no tengo miedo este Rocky a Mimi Pavón señoras y señores, pueblo de Puerto Rico Rocky sacó el macharrán a pasear, esto es la vida yo lo había visto oye, ni yo de verdad, esto no es muy común no, 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 es común de Rocky no es común, no es común de Rocky dice, y aquí te la dejo caer porque aquí nadie habla por miedo yo no tengo miedo y si eres tremenda charlatana porque cada vez que se vacila contigo recurres a atacar a mi hija como hiciste un día por DM por eso te dejé de seguir ayer vacilamos contigo sanamente y recurriste a atacar a mi esposa ¿por qué? ¿entiendes que la mujer es el sexo débil? si te vacilé, atácame a mí no a las mujeres de mi familia ayer tiraste un post metiendo a mi esposa deje el llanto que tienes que ni las mismas mujeres te quieren seguir como dijiste anoche en tus redes sociales y me reafirmo que la mujer que ataca a otras mujeres es igual de machista que algunos hombres tus charlatanerías y lloriqueos cansaron a la gente ¿por qué no fuiste a gritar el asesino allense en Medina? con la India 787 todavía no recuerdo nada porque tu propio país debe agradecerte solo post en redes sociales las mujeres pa' aquí las mujeres pa' allá mire a llorar pa' maternidad bobilla así terminó es a rayo wow estuvo escrito papá molo pa' me la ya wow un escrito pero fuerte ¿viste? bueno sí oye entonces le escribió eso en sus redes sociales a lo que vino Mimi Babón entró a su story popo y ya está yo creo que todavía si tú entras al story dice typing como que escribiendo parece que viene pero espérate espérate mimi le contestó este escrito a Rocky eso así le contestó no 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 esto es una máquina de letras señoras y señores sí te voy a decir varios de los posts que ella de los stories que ella subió los vamos a tener en pantalla para la gente que está en la música en Molusco TV ella escribió a los locutores de este país les molesta con una colega les para el caballo les molesta que le digan hasta ahí tal como todas sus mentiras que tendrá que probar cada una que son verdad también ahora escribe más mentiras y trata de cambiar el rumbo de las cosas Puerto Rico entero te escuchó te ha leído por muchos años expresarte horrible sobre mí y otras mujeres y sabes que solo puedes usar más mentiras que no puedes sustentar para tratar de salvar tu macharranería eso fue uno Mimi Pavón a Rocky the Kid luego del escrito que tú acabas de leer de Rocky the Kid según me cuentan a través de las redes sociales dime papi las redes son eso sí que están así uno por uno están ahí estos son mejores que nosotros no hay duda alegan las redes sociales no mueran nunca quiero que me digan todo desde lo que pasó y también en la mañana porque yo quiero que nos den todo porque realmente el orden cronológico de los hechos está aquí según alegan las redes sociales Mimi escribió primero y ese post que hizo Rocky es contestándole a ese que yo yo está leyendo y ese escrito Mimi lo borró allá lo borró no lo sé pero el orden cronológico entonces es el que acabas de leer y luego tú leíste primero eso es así ok pues háganle switch pero no importa es lo mismo ahora seguimos con los posts de ella dice este te digo ahora ok escribe un dice por dos días se ha dedicado a decir que vivo de rogar intercambios que yo no trabajo que yo no hago nada con mi vida que no quiero pagar y anoche yo compartí en mi historia un video que su esposa compartió cuando hizo una colaboración con un cirujano en una más que obvia referencia que siempre señalan en otros lo que ellos mismos viven a diario y que todos los que trabajamos en los medios hacemos de ahí a decir que insulta a su esposa y su hija quedó más que evidenciado que sigue mintiendo este es otro comportamiento más de un típico narcisista que quiere seguir manipulando a todos en su pensar sobre otra persona y esto es poco sin contar todas las cosas que has dicho en la empresa en que ambos trabajamos y el acecho constante entre compañeros para averiguar de mi vida no sea charlatán señores pero aquí hay una situación porque lo que me dicen también acá a través de los comentarios en twitter los comentarios a través del chat de la música app y los comentarios también de instagram es que esto viene porque al parecer Rocky esta mañana le di una descarga a mi pavón audio que no lo tenemos porque no aparece no este audio no aparece este audio no está ni en la música app no está en ningún lado es un audio que no aparece pero que alguien que nos diga Pamela si tiene información de que fue lo que Rocky le dijo esta mañana a mi pavón que ha llevado esto o sea que ha llegado a estos niveles en el día de hoy yo 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 hablo por mí por lo que yo vi por lo que yo escuché etcétera yo hoy no escuché nada yo vi en las redes sociales ayer lo que se dijo ayer el segmento que detona todo este revolú ese yo lo vi pero lo que pero hoy no hoy yo no me levanté temprano a entrenar por lo tanto Pamela está en Instagram ahora mismo yo acabo de leer pero ve gente yo estoy haciendo más cosas acá si alguien tiene el Instagram de Pamela Pamela no va a que le pueda escribir al día en que nos dé más o menos el contenido de lo que Rocky le dijo esta mañana o a Jojo Fernan porque no aquí te voy a enviar eso tiene que estar porque no podemos si eso es importante lo que dijo de ahí detonó todo lo que estamos viviendo ahora mismo y de lo que dijo hoy ella también hizo un escrito que es el que voy a leer en breve espérate te voy a enviar otro escrito sí a ver si tú porque este más que Nerudas estos tipos han escrito es una novela Sancho Panza y el Quijote sí el Quijote espérate me están diciendo me están diciendo me están diciendo gracias a los a los agentes hay que tener el orden cronológico de los hechos ahí está aquí este es el último escrito de ella en el día de hoy sí vamos allá dice lo voy a leer a lo que Pamela consigue a día de haber celebrado el mes de la mujer en pleno mes de la mujer encender la radio y escuchar la forma en que un hombre se expresa de una mujer de la manera más rabiosa desmedida sin control con una plena intención de desacreditar incitar cuestionar nuestro trabajo nuestra inteligencia y nuestra capacidad económica solo demuestra que hay un largo camino que recorrer aún existen personas que siempre nos van a poner labels de loca changa bruta chanchetera chapeadora cualquier embustera ridícula etcétera porque si salimos del molde del silencio somos una amenaza cuando sus propias mentes pequeñas no pueden aceptar el éxito de otra mujer no queda de otra que ser incrédula y querer buscarle explicaciones absurdas y se exista su progreso el misógino el misógino es cosa seria y utiliza toda la herramienta incluyendo el trabajo para perpetuar su mentalidad arcaica y para siempre de manera negativa poner en tela de juicio el proceso de una mujer el progreso de una mujer hoy 2021 habemos mujeres solteras casadas viudas divorciadas con hijos sin ellos que podemos vivir bien que trabajamos en distintos empleos que tienen negocios propios y ejecutan todo tipo de labores el que querramos y porque simplemente podemos podemos tener el mismo éxito que cualquier otro hombre y tenerle la misma capacidad para superarnos emprender, viajar vivir bien y ser felices ok ya tengo lo que todo el mundo a través de instagram y a través de twitter me dice yo no lo escuché estoy diciendo lo que me están diciendo las personas a través de las redes sociales que supuestamente aparentemente alegadamente esta mañana en el despelote en el segmento de gps de los famosos él le dijo bruta un montón de veces wow ok estoy hablando con Rocky ahora mismo por whatsapp voy a ver si logro hablar con él a ver si me lo pone en línea telefónica mientras me lo pone en línea telefónica que Felipe en producción me diga cuando esté en línea para entrevistarlo dime voy a leer supuestamente le dijo bruta hoy en la mañana eso es lo que dice la gente a través de las redes a lo que se escuchó esta mañana en el programa de ellos el despelote de Rocky y Burbu Mimi escribió en su story lo siguiente que tus compañeros te manden a callar demostró desajustado que estás y que la música no ha subido el segmento demuestra que están de la música no ha subido el segmento demuestra que están conscientes que se te fue la guagua con tu perreta hoy dile a la gente las cosas como son no sigas mintiéndole a tus seguidores no sigas tratando de justificar que le digas a una mujer charlatán y bruta con mentiras e inventos te reto a que en 24 horas demuestres ataque a tu hija ataque a tu esposa que no trabajo que chapeo que le ruego a marca y negocios me regalen cuando traigas estas pruebas entonces escribe todos los embustes que quieras en las redes y luego su story puso bien grande 24 horas hay un nuevo escrito que Rocky subió en su story también en su cuenta de Instagram para que lo busque que lo acaba de subir hace unos minutos el anaranjado me diste 24 horas y te contesto en 5 minutos llega a las llega a las 9 rayita 4 mañana antes de las 7 am y hablamos con respeto eso fue lo que escribió Rocky sobre las 24 horas que le dio Mimi Papo quiero tener una conversación con Rocky para ver que nos cuente de donde viene todo esto Rocky y papi que es la que hay buenas tardes caballo papi vas a romper con este podcast en Morucro TV más que la entrevista voy a romper no hay duda estoy en el top trist estoy con los dioses Rocky estoy por ahí estoy por ahí ok saludo Rocky saludo 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 ok yo quiero que nos cuentes el orden cronológico de los hechos y también si nos confirme que es verdad si le dijiste bruta esta mañana en el despelote mira te voy a hablar claro este ok esta mañana yo le dije bruta si porque yo yo entiendo o sea porque tú seas como explicar yo no puedo decirle bruta a una persona que es bruta o sea cuando la mujer esta mujer insulta a todo el mundo y me dice chalatán hace mil cosas que todo el mundo se lo permite simplemente porque es mujer y la cuestión es que aquí no se hizo nada malo aquí aquí es lo único la única molestia que hubo fue que a mí me molesta que oye si tú estás molesta conmigo porque yo te monté un vellón y un vellón sano oye pues que tiene que ver mi esposa para que tú o sea porque las mujeres insisten en atacar a otras mujeres esa es mi pregunta incluso en el mes de la mujer yo hablé de eso en el aire o sea aquí tenemos que parar las mismas mujeres tienen una guerra con las otras mujeres y qué sé yo entonces ¿por qué atacas a mi esposa? ¿por qué es el sexo débil? atácame a mí si yo soy que te vacilé y fue algo sano o sea que incluso yo cuando ella publicó el video diciendo que ella tenía un bonito proyecto yo lo subí y dije ah pues mira el cacheteo en toda la isla fine o sea ¿qué tiene de malo eso? o sea no tiene nada de malo a mí lo que me molestó es que tú subas una fotografía de mi esposa con un cliente de mi esposa que no tiene que ver nada del cliente porque ella subió ese cliente sin autorización achacando un negocio que no existió o sea tampoco o sea porque ella no sabe qué negocio se hizo ahí si se ya pagó si fue todo intercambio si se pagó la mitad no sabe o sea a mí lo que me molesta es que metió a mi esposa ¿por qué metes a mi esposa? si yo soy el que te estoy vacilando ¿qué tiene que ver? te pregunto o sea tú atacas a otra mujer porque por eso es que yo digo hay que ser mujer hay mujeres machistas ella ataca al sexo débil a otra mujer que no tiene nada que ver entonces se le cae todo lo que ha escrito y todo el yory party se le cae se le cae a esta muchacha entonces no soy yo nada más yo tengo el bien lleno de figuras públicas mujeres que me escriben que están a favor me entienden lo que está pasando que no fue nada grave que eso es un vacilón lo que pasa es que y yo soy bien bien bovilio como le dije a ella o sea porque la realidad es que moruzco tú y yo todo el mundo sabe quiénes son los changos de este país que no se le puede hacer nada porque siempre están ay que si esto si lo otro mira esta muchacha hay que ignorarla porque esta muchacha no está capacitada para estar en los medios de comunicación porque yo los otros días se la monté a Lee porque el pantalón le quedaba por encima el teniente y a Lee 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 me quedó riéndose pues eso y Molucco a veces me quema y yo me río tú tienes que aprender a que hay vacilones la que pasó a la raya fue ella porque ella fue la que publicó la foto de mi esposa no fui yo yo estaba en el aire yo no iba a hablar del tema hoy pero que pasa mi esposa me envía el el me dice que le pasa a ella yo le dije déjame terminar yo le dije a esta gente edita todo eso porque fue una fue una molestia del momento fue una molestia del momento porque yo entiendo que tú no tienes que atacar a mi esposa porque yo te decía mi esposa tiene nada que ver mi esposa es reportera mi esposa tiene una carrera diferente a la mía hace otras cosas su trabajo va dirigido a otra gente o sea ni siquiera eso ok pero espérate lo que yo quiero saber es porque al principio ella misma vaciló en sus stories con con el tema que tuvieron el vacilón con lo que ustedes estaban diciendo como es que cambia de vacilón a molestia en nada o sea que pasó algo entre medio que nos perdimos por eso que a mi lo que me molesta es si tú vas a vacilarme con los intercambios mira yo he hecho mil intercambios he hecho mil negocios que se pueden interpretar como intercambios tú me subes a mi con una cortina y ya y me vacilas y ya yo me lo vacilo pero que tiene que ver mi esposa porque atacas a mi esposa cuando mi esposa no tiene nada que ver atacame a mi pero como esta mujer yo entiendo que es machista pues ataca a quien al sexo débil ataca a la mujer mujeres que atacan a mujeres esa es la historia de nunca acabar atacame a mi y sin ser machista o escriban a mi directo mira eso es que yo no prego así yo lo veía como que ya lo había tomado de lo más bien pero cuando sube lo de mi esposa que tiene que ver mi esposa con esto bueno pero tú estás claro con el hecho de que si ella se ofendió con lo de los intercambios cuando le dijera bruta eso se iba a multiplicar por 250 mil y ella iba a explotar en contra tuya sabes que yo soy un tipo que admito mis errores como te dije ahorita o sea esto fue algo de impulso fue algo de impulso porque yo estoy en el aire haciendo un chiste de Luisito Vigoro que tenía las bolas marcas estaba vacilando con eso la vi la vi estaba vacilando con eso que Luisito escropeó la foto que se ve un vacilón y ahí me llega me llega me llamo lo habían escrito por el chat de la música y Urugu me lo muestra y yo no olvídate de eso yo no he visto nada eso tiene que ser la gente inventando porque la gente le gusta sembrar para ver fuego y yo le piché yo lo sabía de las seis y pico de la mañana pero cuando me envían el screenshot me lo envían estando en el aire entonces ahí pues reacciono y yo le dije a esta gente ¿sabes qué? edita esa parte porque realmente es una cuestión del momento que si yo llego a estar en comerciales ni hablo del tema le picheo pero hay veces que aquí está el miedo este de que si ay las mujeres me van a hacer un boycott miren ya dejen la cosa esa que eso no sirve los boycott que eso no sirve eso no sirve las reacciones que eso no sirve porque se les cae la película todo el tiempo con lo mismo eso no sirve porque siempre sin fundamentos terminan atacando ellas mismas a otras mujeres ahora mismo en mi cuenta de Instagram cuando yo publique el mensaje las mismas mujeres las están atacando a ellas entonces tú me quieres decir a mí o sea las mismas mujeres se maltratan entre ellas mismas o sea esto es una cuestión de igualdad aquí todos los monos tienen que respetar punto y si yo estoy pasando sanamente porque ese es mi trabajo mi trabajo es vacilar con las figuras públicas pero si yo la invité mañana al show de radio me dio 24 horas vea de mis horas y hablamos yo la dejo que hable yo la dejo que hable yo la dejo que se ve el micrófono dejo que mis clientes que se vayan yo la dejo que haga lo que quiere en el aire mañana yo le voy a dar el micrófono a ella ahora yo la voy a hacer la mañana no voy a poner ni siquiera un segmento en el libreto lo voy a dejar libre para ella y voy a estar en el aire esperándola yo la invité y no solamente se lo escribí público se lo escribí directamente su mensaje a su diente Instagram se lo escribí directo ahora mismo Felipe Quiñones el productor de este programa me acaba de decir que tenemos a Mimi Pabón en línea telefónica y yo tengo que hacer la pausa porque si no se me juntan dos breys terribles hago la pausa no, no, no no, no no tienes comerciales no tienes comerciales no tengo que tirar comerciales tengo que tirar comerciales hazlo que te dé la cadena no, no, no tranquilo pero Mimi tiene que tener tiempo igual ella pidió tiempo igual estaba escuchando el programa Felipe la consigue así que déjame aquí no, no, te voy a dejar aquí te voy a dejar ahí yo la voy a dejar hablar y si no lo hacemos en mi show de radio porque en mi teléfono hace el radio y lo hacemos aquí a mi no me molesta para que ella vea que mi interés no es que la gente me escuche mañana ni que era mucho vamos a hacerlo aquí te van a escuchar como quieras te van a escuchar como quieras te van a escuchar como quieras así que hacemos la pausa señoras y señores en breve Rocky The Kid conversación con Mimi Pabón en conferencia aquí en Molucro rey de la punta para los que están sintonizando ahora la mega conectarte a través de la aplicación la música descargala gratis estamos con el cemento de Yoyo Ferran nosotros comenzamos hablando en el orden cronológico de los hechos entre la guerra que hay en las redes sociales y también a través de la radio porque esto comenzó en el despelote el programa de Rocky The Kid con la burbu y la guerra que hay entre Mimi Pabón y Rocky The Kid ya entrevistamos a Rocky The Kid en el primer segmento Mimi Pabón el orden cronológico es que Mimi Pabón es el productor de este programa Felipe Quiñones que quería hablar quería tiempo igual pero pidió que Rocky no la interrumpa Rocky si va a tener la oportunidad de poder anotar todo lo que ella diga en el momento para poder contestarle y ya está ahora mismo a ley de entrar a una reunión pero pidió tiempo igual no sé si la vamos a poder conectar a través de el Google Meet para que la gente pueda verla a través de la música app descargala gratis o a través de Molusco TV Rocky estás en línea sí no estoy aquí me comprometo a interrumpir a darle su tiempo igual claro que sí porque nosotros tenemos el micrófono todos los días así que que ella hable y se expresa Mimi ¿cómo estás? buenas tardes hola buenas me dieron como unas reglas como si esto fuera una una cartelera bueno no lo que pasa es que no quiero que Rocky te interrumpa para que tú tengas tiempo igual y quiero que te relax y eso y te sientas cómoda dentro de la entrevista ok ya escuchaste a Rocky hemos visto y hemos desglosado los lentes cronológicos de los stories tanto los tuyos como los de Rocky también Rocky admite lo que pasó esta mañana también acá en la entrevista ahora queremos escuchar tu punto porque la ofensa para lo que Rocky entiende que fue un vacilón light porque 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 la ofensa y porque de repente esto de menor se ha convertido realmente algo que no como que se salió ya de control cuéntame Mimi bueno yo puse en mis stories unos textos que yo les envié yo les había enviado el año pasado eso no fue de este año el año pasado a Rocky le dije chico yo entiendo que tú puedes vacilar pero siempre hay una línea finita entre lo que es el vacilón y ir un poquito más allá yo estoy pasando por esto ta 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 eso fue todo lo que se discutió en aquel momento así que para la gente que se está preguntando de cuándo son esos mensajes son del año pasado marzo 27 2020 que yo les puedo decir a ustedes miren a mí no me molesta porque este es el problema que hay ustedes saben que ustedes aquí no hacen esto mismo y digo ustedes en general porque no quiero señalar a nadie en específico ustedes en muchas ocasiones nunca atrapan de manera sexual la vida de una Alexandra de una Dagmar ustedes no cuestionan en ningún momento estas ciertas figuras que son para ustedes gente que ustedes le tienen cariño pero sin embargo en muchas ocasiones cogen figuras como una Jackie Fontanes una Natalia Rivera una Mimi Pavón y otras más donde todo el tiempo toda la dinámica y de los temas que se habla siempre es cuestionando tratando de desprestigiar y tratando de restarle méritos a lo que uno hace pero yo esto lo estoy diciendo de una manera muy general el orden de los sucesos para que quede claro porque yo si he puesto las pruebas tal cual yo estoy esperando todavía que él muestre todo lo que él ha dicho que él lo demuestre con pruebas porque gente es bien fácil tú usar un micrófono y una red social escribir lo que te da la gana y un micrófono decir lo que te da la gana pero demuéstramelo todo comenzó en que él hace un vacilón yo normal y yo les puedo jurar por mi hijo que yo me eché a reír y yo dije en un story porque estaba hablando de un tema dije a la verdad que la gente bien te habla y voy a estar haciendo un proyecto bien bonito y yo sé que él cogió el bien bonito y empezó a vaciar con el bien bonito y vaciló, vaciló y puso varias publicaciones yo nunca le puse nada yo nunca escribí nada todo el mundo sabe que yo no puse nada anoche porque ahora voy a decir una cosa la esposa de Rocky en muchas ocasiones en un programa de televisión ha hablado de mi persona pero claro eso no lo podemos decir porque eso no cuenta ¿verdad? recuerden que aquí cuenta lo que nos conviene la esposa de Rocky como reportera que fue en lo sé todo y los diferentes programas de chisme en muchas ocasiones se sentó habló de mi persona y llegó a juzgarme de diferentes formas en fin yo nunca he hablado sobre su mujer lo que él está alegando que yo ataque a su mujer yo no puedo creer ¿cómo? porque oye si podemos vacilar vamos a vacilar él me vaciló él puso ayer como tres publicaciones del tema pero yo pongo un post porque yo oye yo no escribí nada de esa esposa yo puse un bonito proyecto citando el vacilón mismo de él y yo pongo un story de esa esposa donde está haciendo algo con un cirujano y por favor no somos niños sabemos que eso ahí son acuerdos de algún tipo de colaboración o lo que sea y yo puse un bonito proyecto o sea que yo le estaba diciendo a él tú me estás montando a mí porque yo y que me paso chapeando cacheteando intercambios según él que volvemos yo espero que él pueda mostrar eso con pruebas y las estamos esperando todavía hasta el sol de hoy pero que nadie se atreva porque oye yo ni le falté el respeto ni hablé mal de ella yo simplemente puse una publicación que está pública no es que yo no la puse sin autorización está pública yo la puse pero a él le dolió porque mientras tú sí puedas vacilarte a alguien y se la puedas montar a alguien y puedas decir que alguien vive cacheteando de intercambio estamos cool pero cuando alguien te dice que una persona en tu casa en tu casa y hasta tú mismo cacheteas desde tenía mira que astuto es la palabra ataque toma una definición diferente cuando se trata de mí él puede descontricar contra mí hablar basura sobre mí hablar que a mí me va a contratar un motel que una de estos de condones me debería de así es como se expresa sobre mí y yo no me puedo sentir atacada pero yo pongo un post de que su esposa también coge intercambios y eso es un ataque y ay me ofendí entonces somos changuitos por unas cosas pero yo no yo no puedo ser changa él sí se puede poner con la sanguería pero yo no yo no hablé sobre él va más allá y hoy por la mañana yo no había puesto más nada yo no he hablado de él ni de su esposa ni de su hija que es lo más triste de todo que él se atreve a utilizar las hallas como escudo para venir a tratar de justificar las cosas que él ha dicho por eso yo le vuelvo y le pregunto a él que ponga las pruebas hoy por la mañana él ya aquí mismo aceptó que Nicuz quiso poner el segmento aceptó que fue impulsivo pero yo no puedo ser impulsiva ¿verdad que no? porque volvemos el hombre sí puede ser impulsivo el hombre sí se puede burlar de otros pero yo no puedo ser impulsiva ¿verdad que no? yo no le puedo contestar para atrás porque que es lo más conveniente que yo me quede callada que yo aguante ¿verdad? él sí tiene derecho a ser imperfecto él sí tiene derecho a despoticar contra la gente a burlarse y que todo el mundo lo coja como vacilón pero yo no puedo vacilar con él ni con su esposa que en muchos momentos habló de mí de mi vida personal en un programa de televisión la doble vara la hipocresía es impresionante pero cuando tú tienes el poder todas las mañanas de comunicarte con jóvenes con niños y decirles a la gente mi pabón es una chapeadora y volvemos hoy lo que él hizo fue acaba de aceptar yo no me estoy inventando nada él lo dijo y dijo que yo no trabajo lo dijo en muchas ocasiones que yo no trabajo y yo le estoy preguntando al que presente las pruebas él dice que yo le ruego a la gente para que me regale cosas él dice que yo no quiero pagar yo le estoy pidiendo al que él ponga las pruebas porque eso no tiene nada que ver con vacilón eso es querer desprestigiar a alguien eso es querer poner a la gente una figura pública otra figura querer ponerla en un mal standing ante la gente ante miles de marcas y agencias que escuchan esos programas y ustedes saben muy bien cómo querer destrozar a alguien y cómo querer levantar a alguien y eso fue lo que él quiso hacer así que vamos a dejar claro esa línea de cronológica para que ahora él diga que entonces yo vuelvo a atacarlo no yo no te ataqué yo me estoy defendiendo porque yo tengo todo el derecho del mundo y hacerlo cuando tú estés diciendo mentiras sobre mí porque yo sí trabajo y ustedes aquí todos están claros yo no estoy nunca en mi vida le he pedido a nadie que me regale un intercambio incluso Rocky se ha quedado en casa que cuando yo me quedo después se termina quedando él el que me puso las cortinas a mí se la puso a él pues vamos a vacilar pero no vacila conmigo como él dice pero no vaciles con tu esposa pero cuando tu esposa lo de mí mil veces y yo no hablé de ella volvemos que presente la prueba donde yo hablé de su esposa yo no dije nada de su esposa quedó claro que tu esposa yo aquí hemos tenido algún intercambio en algún momento de nuestra vida y cuál es el problema pero a él le molestó que la gente se diera cuenta de eso que se diera cuenta de hipocresía de querer montarse a alguien y de querer alegar que yo ruego que yo busco lo que sea ante los medios de que yo soy la que me pase rogando que quiero cuadrar mis vacaciones o sea volvemos pasas una línea que tiene que ver una cosa con vacilón y entonces te extiendes y empiezas a decir que yo no trabajo que yo soy una voz que yo soy una charlatana la perreta la hizo él y yo voy a mi red social sin decirle ni bruto ni nada y me expreso y hago un mensaje porque es la verdad aquí hay un montón de mujeres en estos medios que nosotros sabemos que hay un montón de cosas que se pueden hablar de ellas pero como son nuestras panas nos quedamos callados no las hablamos y muchas veces cuando una Natalia Rivera la cogieron y las tazajaron contra el piso ustedes conocen a muchas que han hecho lo mismo ustedes las protegen y no hablan del tema porque son hipócritas porque son hipócritas y la gente la gente tiene que saber que eso es lo que pasa en este medio cuando tú no eres del reino de fulano y titano te voy a enterrar te la voy a montar y que es lo que yo hago te voy a vacilar sutilmente sutilmente para que mientras tú estás en la tranquilidad de tu casa te empiecen a llegar mensajes ah tú eres una chateadora tú eres un cuero tú estás con viejo como me han pasado un montón de veces y a veces yo estoy con mi hijo con mi familia y uno no les hace nada a estas personas yo nunca me he metido con ustedes yo trabajo en paparazzi yo pude hablar de muchas figuras públicas y yo nunca me he puesto a hablar de ninguna otra figura pública pero claro yo nunca he tenido de eso ni de reaccionar ni de ser impulsiva ni de cometer un error ni de decir nada pero todos ustedes en el medio tienen todo el derecho de ser imperfectos ser impulsivos y hablar y vacilarse a todo el mundo pero que no lo hagan con ustedes y esa es la hipocresía más grande que ustedes han hecho y digo ustedes vuelvo y repito no estoy señalando ninguno de ustedes en específico estoy diciendo de una manera general porque esto yo lo he hablado con Daki esto yo lo he hablado con Natalia y es tan injusto como en tantas ocasiones lo hacen con unas en específico y siguen y siguen con el tema ahora mismo yo vuelvo y repito sacar a una esposa y una hija y decir que yo ataqué dónde está la evidencia dónde está dónde yo ofendí a alguien dónde yo escribí eso para qué para ganar el favor de la gente para lucir bien ante las personas para darte contra el pecho de que uno es una loca y uno una es impulsiva y está reaccionando a lo loco pero igual las cosas que tú dices todos los días gente todas las semanas y uno no habla de ninguno de ustedes oye y vuelvo y repito el vacilón con que no estaba bien perfecto pero que hoy tú te levantaras porque no aguantaste expresión porque dices que yo puse que tu esposa también coja intercambio yo no lo ofendía le falta el respeto y que tú te levantas hoy mordido entonces hablar de mí y a decir que yo soy una bruta una charlatana y tú mismo reconoces que fuiste impulsivo que fallaste que no quisiste exponer el segmento coño tú sabes que me podías escribir y decirme mala mía como hiciste ahorita Rocky que me escribiste lamento todo esto me lo escribiste en privado pero no lo pones público pero después que me haces a invitarme un programa para qué para hacer otro show si tú eres tan genuino si tú eres tan caballero háblame en privado como yo hice hace un año atrás te escribí en privado sin los medios sin cámara sin nada porque a mí no me interesa estar haciendo este escándalo honestamente pero yo tengo todo el derecho de defenderme y ya llegué a un punto en que uno se canta uno se canta que uno se jode con cojones trabajando teniendo todas las cosas de uno y dos o tres quieran todo el tiempo meterle en la psicología de muchos puertorriqueños que como algunos que son zombies repiten como el papagayo todo lo que ustedes le insertan y hoy día con tantas cosas que pasan en vez de estar hablando bien sobre una persona hablando bien sobre una mujer o lo que sea en vez de estar sexualizando ah no como han hecho en muchas ocasiones y como mencioné anteriormente ah la va a llamar la va a llamar el motel la va a llamar una compañía de condones porque tú tienes que llegar hasta eso porque tú no te puedes quedar en el border del vacilón normal y tienes que llegar a la sexualización y a volver a cuestionar y cómo es que lo hace y cómo es que trabaja gente pues se trabajan con uno ustedes saben cómo es que eso funciona pero nada en fin yo como dije yo estoy esperando que él ponga las pruebas de que yo ataque a su hija de que yo ataque a su esposa ataque porque recuerden que ya dijimos todas las cosas que él me ha hecho a mí y yo lo considero un ataque y ya vimos lo que él considera un ataque así que sí lo que él considera un ataque imagínate todo lo que yo puedo decir que yo puedo considerar en un ataque pero que me muestre a prueba de esas dos cosas y que deje de estar difamándome y que deje de estar diciendo cosas que no son y que muestre con pruebas todo absolutamente todo lo que él alegó en el programa de hoy cuando hizo la perreta sino que como un caballero como un padre de una mujer que tiene que Dios la cuide y que la bendiga y no tenga que vivir cosas como estas en un futuro entonces se disculpe porque es así de sencillo porque el vacilón terminó cuando empiezas a tratar de desprestigiarme en los medios para que la gente me vea de una forma completamente diferente a lo que es la realidad gracias Mimi ya tuviste tu tiempo obviamente cumplimos las reglas que pediste no le enganche porque yo quiero hablar con ella no 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 lo que le quiero decir a Mimi es que no enganche uno y dos que cumplimos a cabalidad las reglas que ella misma pidió de que no se interrumpiera y que la escuchamos ahora obviamente le toca a Rocky de Kid pues nada contestar cada uno de los alegatos que Mimi Pavón le hizo ahora mismo aquí en el aire de Molusquio reyes de la punta adelante Rocky mira Mimi obviamente yo escucho tu argumento y toda la cuestión yo no voy a entrar en perreta porque yo no soy un tipo de perreta que me conoce sabe yo no voy ni a fiestas de la farándula ya no me meto en nada de eso a mí no me importa a mí no me gusta ni que me digan farándula a ese punto y como yo dije ahorita antes de ir a la pausa si yo quisiera hacer el rating con esto pues yo le decía Molusco no no eso lo vamos a hacer en mi programa yo le dije no tengo problema hazlo aquí hazlo aquí no tengo ningún tipo de problema obviamente me excuso si te dice sentir mal en algún momento claro que sí y todo eso yo nunca 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 y como respeto a tu bebé porque es hijo de un amigo mío el amigo albero nunca lo he mencionado ni siquiera en un DM a mí lo que me molesta es que cada vez que hay un revolú sacan a mi hija a reducir y mi hija no tiene nada que ver y yo nunca he mencionado a tu hija y yo nunca he mencionado a tu hija y ese es el tema publicaste un mensaje directo publicaste un mensaje directo que yo te envié a ti directo y yo no te autorice a subirlo y te lo puedo los mensajes directos son directos son privados tú subiste un mensaje donde dijiste no 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 pero yo te deje hablar mi amor yo te deje hablar no 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 es que esto es ahora a tu reaccionar y yo reacciono ahora tú no me vas a mandar a callar tampoco volvemos mi palabra es hablar para 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 en los dos para en los dos tienes una hija para en los dos muy lejos de ser perfectas porque nadie lo es deténganse los dos nadie lo es deténganse los dos porque la regla es que cuando uno está hablando el otro no lo va a interrumpir Mimi habló ahora le toca a Rocky y si Mimi quiere responder pues tan pronto termine Rocky lo puede hacer adelante me dicen cuando me toque ya adelante ok ok disculpa nada la cuestión a lo que iba es yo a mí no me molesta que tú me vaciles a mí me puedes vacilar yo tengo los dientes bien feos llevo estuve 10 años con brazers me decían box bonnie en la escuela tienes tantas cosas vaciladas me dijeron bien horribles en las redes sociales me puedes vacilar de la manera que sea lo hizo Sonia cuando me la vacilé con el diente me vaciló para atrás eso está chévere eso es parte de este mundo del entretenimiento en Estados Unidos lo hace Jimmy Kimmel lo hace este 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 como se llama este hombre el late night show este es mío si si está Jimmy Fallon Jimmy Kimmel todo el mundo lo hace fine pero obviamente cuando uno cuando uno vacila uno sabe hasta hasta dónde llegar pero tú tienes que tener cuidado y te lo digo con respeto porque y yo le he hablado sobre todo el mes de la mujer o sea por qué atacar a mi esposa que es mujer atacar a mi si yo te va tú dijiste que subiste una foto de ella ella no tiene nada que ver fine y volvemos pues entonces tú me atacaste a mí porque tú pusiste que yo estaba chapiendo intercambios yo no dije eso que estaba chapiendo intercambios ah no tú no dijiste eso porque tú dijiste que yo ataqué a mi esposa dónde está la ataque yo no había dicho eso nunca mi amor mi amor mi amor antes de que tú subieras a mi esposa yo nunca dije que te había chapiado nada eso no existe identifícame dónde está la paquete a tu esposa el ataque está en que no hay que involucrarla en algo que es un problema mío si yo te ataco tú me atacas a mí y él la involucró o sea tú estás diciendo que yo la involucré porque yo puse como tú puedes poner intercambios de mil personas como tú puedes poner fotos de intercambios de mil personas tú alegas que porque yo pongo un post que yo no escribí nada negativo de ella pero tú alegas que por yo poner un post está bien pero me involucraste pusiste una foto y yo entiendo y yo entiendo y yo entiendo tú entiendes que yo la ataque a ella pero cuando tú dices que yo trabajo que yo soy una chapeadora que yo soy una changa antes de que tú pusieras la foto yo nunca he dicho que tú eres una chapeadora yo nunca he dicho eso incluso antes de que tú subieras lo de mi esposa yo no había hecho el pasilón estaba en que el cacheteo eso no es eso no tiene que ver quien siga retorniendo a tu esposa tú misma te lo vacilaste tú misma te lo vacilaste vamos a hablar vamos a hablar de la familia o sea lo que pasa mimi y perdona que te interrumpa o sea lo que pasa que cuando yo veo que la permiso permiso de todas las cosas que tú haces habla de mi saca a tu esposa porque yo te deje hablar yo te deje hablar es que yo te deje hablar yo te deje hablar yo te deje contestando me caí me deje hablar saca a tu esposa y habla de ti pero ya deja de decir que cuando permiso permiso porque a tu esposa no se le atacó permiso mi amor cuando tú atacas a su familia siempre yo la he interpretado como que se la acaban cuando tú llegas a involucrar una persona que no tiene nada que ver es que no tienes argumentos y eso es la triste realidad fine tú lo único que tienes que hacer como tú no tienes argumentos como tú no tienes argumentos y te molesta vacílame a mí que por ejemplo si hubiese puesto una foto de Jackie con un bolso y estaba de intercambio Jackie no se iba a sentir atacada ¿por qué se tiene que sentir atacada? yo no estoy poniendo nada malo tú trabajaste con Jackie pero tú no te expresas de la forma que te conviene porque volvemos estás cogiendo las cosas a tu conveniencia yo no he discriminado negativo de esa esposa tu esposa sí ha hablado negativo sobre mí tú trabajas tu proyecto tú sí ha hablado negativo de mí pero eso no cuenta volvemos tú vas a coger lo que te conviene no se puede tú trabajaste con Jackie Fontanes en el proyecto de OnlyFans ¿verdad? vuelvo y repito te pregunto no te pregunto te pregunto te pregunto te pregunto yo fui productor de Jackie Fontanes de la radio de Whatsapp ajá cuéntame tú puedes creer que Jackie Fontanes atacaba a Mansalva a Patricia Corsino en el aire atacaba a Mansalva a Nicole Chacón en el aire y tú fuiste donde iba a decirle no hagas eso chica te pregunto ¿tú sabes qué Rocky? te pregunto te pregunto te pregunto porque cuando mujeres llegan a la radio hacen lo mismo yo he defendido yo he defendido a Maripili en muchas ocasiones yo he defendido a Zuleika Rivera en muchas ocasiones yo he defendido a Natalia en muchas ocasiones pero la abordaste y yo te pregunto cuando tú has defendido a una de las mujeres anteriores para que tú me dejes el ejemplo porque te respondo la pregunta contéstamela tú ¿cuándo tú has defendido a ella? toda mi vida para que tú no me escuchas tú has defendido toda tu vida a Natalia Rivera tú has defendido toda tu vida a Yacin Fontana y has defendido a Patricia Cortina y has defendido a Nicolita Cortina pregúntale a Urbu en estos días tú la has defendido toda tu vida un documental de defender a Natalia Rivera en algo que la estaba pasando y la defendí al aire sí, pues fíjate yo acabo con Natalia del tema y eso no es la realidad la defendí pero vea a capa y espada incluso pero volvamos a lo mismo ¿por qué tú estás desviando la atención de lo que es? ¿por qué estás desviando yo lo único que te pido lo único que te pido es aceptar todas las cosas pero a la hora de hablar no puedes aceptar para no largar esto voy a quitar comerciales yo lo único que te pido te pido obviamente disculpas si te sentiste aludida por algo fine no voy a vacilar más contigo punto punto o sea, no existes te voy a dejar siga tu rumbo fine porque obviamente estas cosas son promoción pero vamos a hacer vamos a hacer algo vamos a hacer algo vamos a poner orden porque es que están hablando los dos a la vez y no se entiende ok ok me avisan adelante a Rocky ok yo no voy a hablar más de ti nada yo muchas veces aprendí que cuando hablan de mí sea bien o sea mal pues están hablando yo en tu caso ya entiendo que a ti no te gusta que hablen de ti o porque o te puedes sentir aludida yo prefiero pues no hablar de ti y dejar ese tema ahí y te pido disculpas mi molestia a lo que yo voy y a la raíz de la conversación es porque pones una foto de mi esposa cuando el problema soy yo atacame a mí ¿entiendes? porque porque atacar a otra mujer porque es sexo débil a ti nadie a ti nadie te atacó y no trates de usar la narrativa machagana de tratar de tergiversar las cosas y virar la tortilla eso es bien sencillo eso es bien sencillo te encanta vacilar a las demás personas te encanta llamar la atención no mi amor no no a mí me encanta que me vacilen a mí me encanta que me vacilen a mí me encanta que me vacilen inclusive yo sé que vas a la barri a mí me encantó a mí me encantó el video tuyo a mí me encantó el video tuyo muy bonito proyecto a mí me encantó el video tuyo a mí me lo tomó bien muy bonito proyecto pero no cambiaste tu manera de respeto todo el mundo pensaba pero tú te vas a dejar dos horas para justificar todo lo que tú has dicho usando a tu esposa de escudo porque es que así de macharran eres pero es que yo no yo no sea el nene tuyo yo no sea tu pareja para tu mamá yo no sea nadie para yo no sea nadie de tu familia para eso en radio en vivo para que todo el mundo sepa cómo es esto pero mi amor cuando yo he usado a un niño tuyo o alguien de tu familia para atacarte a ti de coger el teléfono y llamarme y que tú te quieras hacer pues dale pues vamos a hacerlo así pero mi amor cuando yo he usado a alguien de tu familia para atacarte a ti o para responderse a ti hace un año te escribí a ti en privado y te dije todas estas mismas cosas y ahora te estás haciendo el loco ahora te estás haciendo el que no sabes nada no porque así lo otro honestamente esto es algo que esto nunca va a acabar porque esa es la realidad tú siempre vas a tener tu perspectiva y mientras a ti no te critiquen a la gente que a ti no quieres que te critiques a ti tú puedes vacilar con todo el mundo y tú puedes vacilar pero cuando alguien pone un post que está público sin escribir un caption ofensivo simplemente mostrándote contra pero estás hablando de mí de intercambios pero es que tú tu esposa todo el mundo con intercambios pero es que tiene que ver mi esposa yo me enseñé a mi esposa en algo que tiene que ver mi esposa pero es tipo que ¿a dónde viene? pero si tú lo quieres coger como un ataque el pasado es pasado que tiene que ver mi esposa porque una foto de mi esposa si que me tienes que vacilar es a mí no a mi esposa que tiene que ver mi esposa y yo lo puedo interpretar de una manera ¿entiendes? y yo no te doy autorización a subir eso y automáticamente cada vez que una persona mete a mi hija en sus cosas es que se le acabaron los argumentos ¿por qué? es que nadie le ha pasado oye a Molusco le ha pasado mil veces a Molusco a Molusco a Molusco y no le gustaría que dicele las cosas que le hagan a las demás personas tú tienes esposa oye pero si tú tienes que ver mi Emma Emma no abrió escúchame perdóname Emma no abrió el micrófono mi amor Emma no abrió el micrófono Emma no abrió el micrófono ni Jessica abrió el micrófono lo abrí yo recurrente para poder justificar las cosas que tú dices sobre las mujeres en Puerto Rico y como todo el mundo sabe que eres un macharrán que eres un machista busca escudarte detrás de ellas para poder así no lo chiquen ok mi vida al contrario permiso puedo hablar al contrario estoy tratando de sacar de esto mi hija Emma no abrió el micrófono Jessica no abrió el micrófono lo abrí yo yo lo que estoy diciendo es que la saques de esto es un ruido de tepido para que tú veas como es que la gente le gusta manipular yo no he mencionado en lo absoluto mira ponte el screenshot ahí en pantalla póngame el screenshot póngame el screenshot aquí en la en la en la señores señores tiene que haber o sea hemos dejado he querido dejar la conversación no he querido interrumpir de qué screenshot tú hablas Rocky el que subieron ahorita que ya subió mi esposa yo no tengo problema mira vacilame a mí destruyeme a mí yo tengo las patas bien flacas yo cojo mira incluso yo porque no subiste si tú misma dijiste que por cierto las mejores cortinas la tiene quality blind esa gente está en durísimo o sea mira yo tengo fotos con el de quality blind porque no subiste una foto con quality blind que nos montaron las cortinas que estamos duro subete esa foto y está él mismo me lo escribió me decepcionó como persona por todas las cosas que dijo de ti que juegas como es la vida está bien mi amor pero está bien mi amor pero yo no soy yo no soy una persona que divulga las cosas que me dicen las otras personas eso a mí no me gusta eso te lo dejo a ti yo te lo dejo a ti pero de todos modos por eso te lo digo para que sepas porque no subiste una foto mía porque no subiste una foto mía con quality blind con la cortina y una foto de mi esposa con la doctora con miles de familias y miles de personas no te queda pero yo creo que ya creo que es bastante suficiente esta conversación porque por lo que vemos estamos redundando en lo mismo ok nada yo simplemente lo que yo quería establecer era que te pido disculpas si te molesté por algo no te vuelvo no mencionas en la radio para que no se bueno que no se chispotee nada no te sientas mal y no faltas el respeto porque yo te consideraba figura pública pero ya ya veo que no se puede y te respeto eso te lo voy a respetar y lo otro que te quería establecer era que no utilices la foto de mi esposa que no tiene nada que ver porque ella no oye el micrófono me queda ronco ella aquí ella 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 no tiene nada que ver con eso es lo único que te pido si vas a vacilar conmigo vacilar conmigo yo estoy pasando contigo normal yo vacile con Luisito yo vacile con Valeria la semana pasada ¿entiendes? por la publicación que yo hice si usted se sintió ofendido o su esposa se sintió ofendida por la publicación que yo hice me disculpan ambos pero en ningún momento la dinámica era la jamás la dinámica era ponerlos en una posición o tratar de ponerla a ella como si ella fuera alguien que yo quisiera atacar y yo creo que eso está más que claro el que entendió lo que yo ahora lo entiendo pero ¿sabes cuál es la diferencia Mimi? que cuando tú escribes es bien diferente a lo que hablas ahora entiendo no, no, no corazón es que eso te lo puedo decir yo porque también tú haces muchas cosas o sea, es que volvemos no podemos seguir utilizando la vara para unas personas de una forma y para otras otras como te dije vamos a terminar eso porque creo que no estamos diciendo nada diferente no, no, yo te entendí yo te acabo de pedir te entendí te entendí es más fácil hablar que escribir te entendí te entendí yo creo que tú puedes vacilar y todo el mundo puede vacilar pero cuando tú tienes un poder con el programa que más la gente escucha por las mañanas porque así como te digo una cosa a mí no se me cae el tanto aceptar un montón de cualidades positivas que tú o que todas las personas que trabajan en los medios tienen un medio súper poderoso el que más escuchan que ejecuta tanta mentalidad en los jóvenes y en los niños que escuchan y la mejor demostración es que cada vez que tú haces comentarios como eso a mí me llueven los insultos y las amenazas de las personas porque escucharon algo que tú dijiste como te mencioné yo te prometo yo te prometo yo te prometo te lo prometo aquí y la gente abarrota te lo prometo mira muchas veces muchas veces pasa tú sabes cuántas cosas de mí tú sabes cuántas cosas de mí han dicho que no son ciertas y yo me callo micrófonos que no son ciertas porque no todo el mundo tiene tu madurez y tiene quizás tu mentalidad de no estar escribiéndole a otra no no te entiendo te entiendo es verdad y tienes toda la razón tienes toda la razón y obviamente ustedes han sido bien atacadas y como te dije hace un mes atrás yo defendí a Natalia y no recuerdo por qué situación fue pero yo entiendo tu punto y es la realidad o sea si yo creo que ya tú no puedes más con eso pues yo te respeto y te voy a dejar tu espacio o sea te voy a dejar tu espacio y cuando tú necesitas ayuda con algún proyecto le voy a decir me comprometo a ayudarte como lo he hecho con mi compañera con mi machante a cada rato me envía mira y yo no le cobro nada de súbeme la promoción de los perritos y ayuda a todo el mundo y le doy repost a Gizet le doy repost o sea ayuda a todo el mundo yo me comprometo para que yo vaya a parar esa situación porque realmente no quiero casar una situación incómoda a ti y no quiero que figuras públicas de este país se sigan peleando por bobería quizás para ti no es una bobería pero realmente no debemos estar en esta porque tenemos un país que está cargado de problemas y llevarle más problemas y más carga a la gente una de las cosas que más yo odiaba de los programas de radio era que se ponían a pelear los animadores eso yo no lo hago en la mañana porque yo sé que carga a la gente y yo te exhorto a que para evitar esto no llevarnos una mala impresión de esto no irnos cargados y te pido disculpas yo borro todo mi mensaje y nada pasó ok para cerrar esto que esto hay que cerrarlo ya hace rato me pasé o sea podemos establecer que ambos van a borrar todas las redes sociales y empezamos de cero Rocky no va a relajar más contigo y tú vas a seguir tu vida profesional como la has seguido hasta hoy esto puede se pidieron perdón ambos se pidieron perdón esto puede concluir aquí ambos se comprometen a borrarlo todo Mimi te escucho es que yo no tengo ningún tipo es que vuelvo y te repito yo no tengo ningún tipo de problema de clarificar las cosas con él a mí me hubiese encantado que temprano en la mañana me hubiese llamado y esto se hubiese evitado todo así que de mi parte yo no tengo ningún problema yo no tengo ningún tipo de problema muy bien o sea que aceptar las disculpas de Rocky Rocky va a borrar todo lo que ha subido y tú también y también Rocky acepta tus disculpas y ambos o sea tú vas a borrar las cosas de Instagram al igual que ya Rocky se comprometió a hacerlo hello Mimi me escuchaste o sea Rocky va a borrar todo aceptó tu disculpa tú aceptas las disculpas de Rocky lo único que falta aquí es que tú nos digas si vas a borrar también todo lo que está en Instagram y esto comenzaría desde cero él se compromete a no tocarte más en el despelote aceptar las disculpas y también borrar todo lo de Instagram al igual que él también se comprometió como te dije yo no tengo ya ningún problema porque aquí vimos que muchas de las cosas que se dijeron no fueron ciertas no hay pruebas así que él lo aceptó me pidió disculpas yo también a él yo lo puedo borrar yo no tengo problema con eso muy bien el problema resuelto obviamente me disculpo porque realmente yo no quiero llevarle esto a Puerto Rico o sea mi carrera siempre ha sido de vacilar de hacer reír la gente y como ahorita escuchamos que extraño el error que escribió algo así porque nunca lo hago nunca escribo nada en las redes siempre son videos cómicos cosas mías pero nada hay veces que hay que aceptar errores y hay que también yo como siempre digo tú no puedes pretender que las personas sean como tú quieres que sea porque si no tú tienes que aceptar a las personas como son porque si todos queremos cambiar a todas las personas yo he sido amigo de gente que la gente no soporta claro y yo creo que por eso yo todo el tiempo estoy hablando de que la gente puede ser mejor persona creo que siempre estoy hablando de ese tema y siempre lo estoy diciendo si tú puedes hacer una persona si tú puedes ser un poquito más positivo y claro sin dejar la picadilla sin dejar de ser jocoso porque no se puede hacer la gente igual vacila la gente igual la va a pasar bien sin tener que querer alterar la impresión que pueda tener una persona de alguien ya sea mujer ya sea hombre lo que sea yo creo que es posible que todo el mundo aquí todo el mundo en ese medio pueda enfocarse cada cual en su vida y sin tener que utilizar esa malintención debajo de los chistecitos y de las cosas que hacemos y como dije de manera general a todas las personas que están en los medios y así dentro de todo la gente se va a seguir riendo no hay que recurrir no hay que recurrir de muchas formas a querer barrer el piso con alguien y constantemente seguir ahí, 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 ahí porque oye una cosa es uno dos, tres veces pero todo el tiempo eso cansa porque la gente tiene familia porque la gente tiene padres porque la gente tiene hijos y drena y cansa y como ser humano la gente tiene todo el derecho de un día cansarse y por eso siempre digo gente si ustedes pueden ser positivos si ustedes pueden hacer cosas mejor bello, fabuloso que todos cometemos errores que todos podemos tener un posibilidad en algún momento dado claro que sí que podemos meter la cara claro que sí porque yo no soy perfecta ¿me entiende? pero en la medida que sea posible que uno pueda tener un entretenimiento un índice de entretenimiento en Puerto Rico que pueda complementar lo que es el chiste pero que a la misma vez no crucemos esa línea cerquita de meter el personalismo va a ser mucho mejor para todo el mundo Mimí Mimí en serio esto es en serio no lo digo vacilando llevo tiempo buscando una casa del B&B tú tienes los contactos ayúdame no en serio yo me quedé yo me quedé allí me quedé en Juana Díaz pero llevo tiempo y no encuentro nada y usted está más conectado que me lo dé a mí también que me lo dé a mí también a la Semana Santa si tienes lo de los tenis me dice me avisa yo no quiero mira mira permiso yo estoy buscando unas cortinas para que me dé el número del pana que es el mejor el chico es como la gente de verdad y yo estoy buscando las cremas de las estrellas Mimí te la puedo pasar te la puedo pasar excelente tremenda aquí todos ganamos todos ganamos hoy todos ganamos mira Mulu que la crema de las estrellas no es para un burro es para la cara ah ok ok gracias a los dos por estar con nosotros aquí en la media que bueno que aclaramos y que bueno que terminó así que bueno que terminó así ok saludo Mimí se fue Mimí se fue ni planificado yo tengo la presión si me revienta el corazón si yo me muero es por el pero mi cachete yo tengo la sensación bien sencilla bueno nada no hay más nada que decir gracias por estar con nosotros estamos en vivo desde Power Sport acá en Atillo aclaramos hicimos una vida feliz pero ustedes están conscientes de que un bochinche se resolvió aquí y nosotros no teníamos nada que ver nosotros subimos las palomas de la paz tengo que ser honesto me sentí tan celoso por no ser la persona que estaba en la discordia en la discordia no 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 todos los problemas pueden ser contigo no 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 pendejo que fácil que fácil le sacamos punta a los oyentes y el famosito aquel que después se pone a los oyentes 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 a los oyentes